PITEN PARORO POMPO PITEN PARORO POMPO PIMPEA POMPO TOMPEPEPO PUPPIPARO QUE CON PAPA CARAPUPEPO Si, Chucky vuelve y mas Chucky que nunca, por eso hoy, entre los resumos y no mas, la saga de Chucky parte 2 Chucky había muerto de una vez y para siempre cuando el puberto Andy lo tiró un ventilador y se rompió todo Pero parece que alguien guardo los pedazos en una bolsa, un policia le llevo la bolsa a esta rubia, esta rubia hizo una macumba y en un pim pam pum, Chucky Porque parece que la rubia es la ex novia de Tommy Weasel, el de la 1, que se yo La cagada con esto es que Chucky es un malagradecido de mierda y mata a la rubia Pero, 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 hace el hechizo y misteriosamente el alma de la piba pasa a esta muñeca La cuestion es que ellos tienen que pasar sus almas a cuerpos humanos, algo que ya aprendimos en la primer pelicula de Chucky Y por algun motivo que se me escapa, Chucky sabe que la unica forma de hacer eso es usando un talisman mágico que tenia Tommy Weasel antes de morir, cosa que es mentira No, yo no miento, miente Chucky, porque el maestro voodoo explicó otra cosa Afortunadamente ningún policia le afanó el talisman a Tommy Weasel y lo enterraron con el Entonces la rubia hace que el vecino lleve a los muñecos al cementerio Todo esto sin saber, no, el vecino sin saber que es tan vivo, no, le esta haciendo un favor a la rubia Bueno, no tiene sentido que aplique esto la verdad, lo llevo al cementerio y punto Cuestion que en el camino Chucky y la rubia van a matar gente aprovechando que tienen las leyes de la fisica a su favor Por ejemplo, al papá de la adorable criatura lo matan tirándole los clavos usando el impulso del airbag Y a esta pareja lo matan rompiendo un techo espejado y dejando que los pedazos caigan Todo muy raro Que es todo lo contrario en la vida real, claro que si Pero tanta muerte, tanta muerte, tanta muerte No impiden que Chucky y la rubia nos demuestren que no importa que sean dos muñecos asesinos Lo mas importante es el amor, el amor heterosexual Espera ¿Que? ¿Que? ¿Tienes un robo? Mira a mi, estoy todo robo Igual es raro como esta armado el chiste porque nadie pregunta, tenes goma, medio forzado Y ademas, porque tiene pito Chucky, le crecio con el tiempo o ya vino asi de fabrica En fin La cosa es que en un momento el vecino y la novia se enteran que los muñecos estan vivos Entonces hacen chocar la camioneta para liberarse Pero cometen el error de agarrar el muñeco y tirarlo para el costado Jóganse, merecen morir bien muertos, tendrían que haberle arrancado la cabeza Y aca te tiene de rehén el muñeco pero vos en realidad estas temiendo al muñeco Osea sos tu propia rehén Bah, entonces llegan al cementerio, abren la tumba y sacan el talisman Pero cuando Chucky esta haciendo el hechizo para pasar su alma al cuerpo de estos dos La rubia piensa Creo que mi vecino y su novia son buena gente y no merecen este destino Voy a volverme buena de repente sin que haya pasado nada significativo Si, eso es lo que voy a hacer Y se vuelve buena Y asi con Chucky protagonizan la batalla final Dale, si, si Dale, arrancale la cabeza, sos un muñeco Ah bueno, vos tambien sos una muñeca Ah, no dije nada, seguí asi La cosa termina con la rubia que muere Nah, mentira El que muere es Chucky Nah, mentira La que muere es la rubia Bah, mentira, en realidad mueren los dos Chucky tambien muere porque la pida locaa a tiros La cosa termina con un policia viendo la escena de crimen y descubriendo lo peor Y esta es una enseñanza que les va a servir en un futuro Siempre tienen que cuidarse cuando tienen relaciones Aunque su cuerpo sea del mismo material que el preservativo Entonces la cosa sigue en el hijo de Chucky La pelicula que empieza con una poco sutil secuencia de créditos Donde vemos el esperma de Chucky viajando al óvulo de la rubia Why? De esta milagrosa unión nace el pibito Que es mucho mas humano que sus padres Porque tiene pesadillas, semea encima Y tiene sentimientos No me afectaría a un perro Oh, ahí va Volve a su familia ¿Por qué? No, la verdad no se porque No tiene sentido La cosa es que el pibe los ve por televisión Y ve que Chucky tiene escrito en la muñeca Made in Japan Lo cual es una completa mentira No, yo no te menti Te estan mintiendo la pelicula Porque en las anteriores vimos que lo fabrican en Estados Unidos Así que a mi no me digan nada Por esa inscripción el pibe se da cuenta que ellos son sus padres Entonces se escapa de donde esta Y se manda por correo al set de grabación Como hizo para mandarse por correo Como supo la dirección Y con que plata lo pagó Son preguntas que jamás tendrán sus respuestas Y al que no le gusta Que se joda Se encuentra con los padres Y saca el talismán Que por algún motivo se lo quedó a el Entonces cita el hechizo Y los revive Piten paroro pompo Pimpea pompo Tompepepo It's alive It's alive, it's alive, it's alive It's alive Recapitulemos En la uno nos contaron que a través de unos versos vudú Sin necesidad del talismán Una persona podía pasar su alma a un muñeco Y también ese muñeco podía pasar su alma a una persona Pero acá también tiene la opción de revivir muñecos Y también el verso es más corto Es muy raro Bien El vídeo se encuentra con los padres Y ellos se ponen re contentos Y se olvidan que un par de años atrás Se pelearon Y se cagaron a piñas Y hasta incluso se quisieron matar Pero bueno Acá parece que Dejan los rencores de lado Para disfrutar de la familia Y de eso se trata De disfrutarlo Ah Y responden a la gran pregunta que nos dejó la película pasada Es mi chico Sí Se dice que aún no tuvo su crecimiento Así que sí Les crece pito O vagina No se sabe Porque el pibe no sabe si es un chico o una chica A veces me siento como un chico A veces me siento como una chica ¿No puedo ser ambos? Bueno Algunas personas Entonces a veces se identifica con el género masculino Y a veces con el femenino Esta película hizo más por la identidad de género Que cien días para enamorarse Punto para Chucky La cosa es que Chucky y la piba Quieren cambiar de cuerpo con la actriz y su novio No sin antes Inseminar a la mujer Para que también haya un cuerpo para el nenito ¿Hacía falta ver una escena de Chucky haciéndose una paja? La cosa es que la mujer Da a luz a dos criaturas A dos días de haber quedado embarazada Porque El voodoo La respuesta a todas las preguntas de esta película Bueno, Chucky se dispone a hacer el hechizo Pero en el medio piensa Me parece que ya no tengo ganas de estar en un cuerpo humano Que va a tener una esposa y dos hijos Así que no No voy a pasar mi alma a un humano A pesar de que ese fue mi objetivo desde la primera película Sí, voy a hacer eso Entonces, cual padre abandónico Chucky se va Y cuando se va Llega la policía Elipsis La actriz está internada Y no sé muy bien cómo La rubia y el hijo Están abajo de la cama La respuesta debe ser Voodoo Y tampoco sé muy bien cómo Chucky aparece en el hospital Y mata a la rubia Y el pebito se recaliente Imaginate, le mataron a la madre Entonces pela Unas repentinas habilidades para el karate Que asumo que tiene por estar fabricado en Japón A pesar de que Ser japonés No implica saber karate Y a pesar de que no es de Japón Y así hace lo que tendrían que haber hecho todas las personas que pelearon con Chucky Arrancarle la cabeza Y así Chucky muere De una vez Y para siempre La cosa termina con la actriz Que tiene el alma de la muñeca Y con el LPI rojo Que tiene el alma de muñeco Re felices festejando su cumpleaños Cuando de repente Si, Chucky se vuelve a mandar por correo ¿Qué va a hacer ahora Chucky? Eso será cosa del próximo resumen Donde veremos cómo hace Chucky para volver de nuevo Cómo retoma la historia de Tommy Wiseau Y el regreso más esperado por toda Latinoamérica unida Andy Play with this Bueno Bueno